Los cívicos de varias regiones del país se reúnen de emergencia este miércoles en Santa Cruz para asumir medidas con el fin de exigir que se respete el resultado del referendo del 21F. El presidente del Comité Pro Santa Cruz informó que este miércoles se realizará una reunión de emergencia de varios cívicos e instituciones para fijar una posición ante la promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas, ya que aparentemente esta ley permitiría una nueva repostulación a las elecciones nacionales del presidente Evo Morales. Mañana tenemos una reunión en Santa Cruz con algunos comités cívicos, otros han pedido disculpas por una serie de cosas, pero además también estamos coordinando con otras instituciones. Y vamos a trabajar y hacer estrategia para seguir defendiendo lo que el pueblo boliviano dijo, el respeto a nuestro voto expresado el 21 de febrero de 2016. Según el líder cívico, en esta reunión se pueden determinar medidas, de hecho... Una era el 10 de octubre, una gran concentración que nosotros mantenemos con eso y vamos a analizar, y la otra que habíamos dicho era un gran cabildo. Si tenemos que seguir en marcha, en protesta, lo vamos a hacer. Se puede venir un paro. Esa es una de las posibilidades que estamos midiendo. La reunión será en las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz en horas de la mañana.